Todas esas ideas creativas que tenés en tu cabeza pueden transformarse en un plan de negocio innovador y hasta en una forma de vida en el futuro. Ser emprendedor es una actitud. Llega Neuquén Idea Escuela, el concurso que te premia por desafiar tu espíritu emprendedor. Si estás entre cuarto y sexto año de la escuela secundaria, tenés entre 16 y 20 años y querés sumarte a esta experiencia, armá un equipo de trabajo con compañeros motivados. Busca un docente o empresario local que te ayude y envíanos tu plan de negocio innovador basado en el sector económico que más te guste. Hay importantes premios para los 5 mejores planes de negocio, las escuelas y los mentores ganadores. Encontrá las bases y condiciones en idea.cpimeadneu.com.ar Tenés tiempo de inscribirte hasta el 15 de junio. Organiza Centro Pime ADN, Gobierno de la Provincia del Neuquén. La Provincia del Neuquénwwww A Bureau de la Provincia del Neuquénismo, las escuelas y los brazos de breathos en kiental y los embodientes.